hola sean todos bienvenidos una vez más a un vídeo de reparando un poco en esta oportunidad te voy a presentar cómo revisamos una olla arrocera en la cual el cliente me la trajo y me dijo que ella vamos a enchufarla que ella enciende en calentamiento pero cuando la colocas a cocinar monta la olla y la colocan cocina no cambia a cocinar que es aquí en la parte roja el bombillito no nos enciende sin más que decir bueno vamos a comenzar bueno amigos y esta polla rosera la cual ella calienta más no cocina vamos a sacar esta 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 parte que tiene tres tornillos aquí en los cuales vamos a sacarlo inmediatamente entonces sacamos aquí la parte en la cual está todo el sistema eléctrico por lo tanto vamos a comenzar a revisar y vamos a comenzar a descartar los las posibles fallas y las especibles avería de esta olla arrocera bueno como ella calienta solamente calienta más no cocina posiblemente tenga dañado es el el termostato el que cuando gradúa está esta resistencia porque el termostato es el que viene siendo el que hace activa y desactiva la resistencia porque éste está en buen estado ya que éste controla para que caliente pero esta parte esta es una parte de el termostato que ella solamente coloca a calentar más no cocina pero ya te mantiene caliente los alimentos más no cocina entonces tenemos estas partes que es la parte del termostato que cuando ella activa aunque cuando ella activa ella cocina pero cuando ella desactiva desactiva todo lo que es la parte eléctrica la resistencia y por tanto eso es la parte que nos están afectando bueno vamos a desarmar esta parte de aquí vamos a revisar este micro switch para ver si está en buen estado está en mal estado vamos a desarmar aquí tenemos un viento de estornillador de estrías con un tornillo de estrías para sacar este micro switch y aquí tenemos esta parte del micro switch vamos a desarmar lo de aquí ok amigos aquí está desarmado este micro switch vamos a probarlo ahora en este micro switch que posiblemente sea que no esté dando la falla de que no posible tenemos aquí un probador de continuidad que nos mide la continuidad cuando ella activa o se pega ella pista tiene que evitar si este micro switch está en buen estado colocándolos aquí ella debería activar y desactivar por lo tanto este micro switch está en buen estado y activa y desactiva vamos ahora a revisar los termos vamos a revisar los técnicos en el cual este equipo está operando vamos a sacar esto de aquí y vamos a revisar los termos vamos a desactivar los termos vamos a buscar aquí entonces esta punta y con esta otra punta vamos a tocar aquí a ver si hay continuidad ¿Ven? Continuidad ahí Bueno, este térmico está en buen estado también Vamos a revisar aquí Este microswitch En el cual Parece que no estuviera activando De todas maneras Vamos a conectarlo nuevamente Como estaba Conectamos los switches Y bueno, vamos a Nuevamente Revisar aquí Vamos a enchufar Enchufamos y vemos que prende aquí Vamos a activar aquí este switch Como si estuviéramos colocando la olla y encendemos Ahora si nos enciende Posiblemente Tiene un falso contacto en este microswitch que está aquí Yo lo que recomendaría es que lo cambien Porque puede ser que tenga ya Este sentido de ese termostato Por tanto Si lo sustituimos Por uno nuevo Ya evitaríamos que siga En un futuro se pueda volver a dañar Entonces vamos a cambiar este microswitch porque se siente que tiene como un falso contacto Claro, es activa y desactiva Pero posiblemente con el trabajo o con el tiempo de trabajo Ella se quede pegado y no desactive Entonces vamos a cambiar ese microswitch para terminar la reparación Entonces este microswitch posiblemente tenga alguna falla De contacto y no haga bien el contacto Ok Vamos a colocarle otro Aquí tenemos otro En el cual vamos a cambiarle Este 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 microswitch normalmente está abierto Y cuando Normalmente está cerrado Perdón Este microswitch cuando está cerrado Activa Pero cuando presiona Desactiva Ok Este es un microswitch Es inverso al que viene originalmente Ok Cuando el activa El enciende Pero cuando el desactiva El se desactiva Cuando deja de pulsar Se desactiva Pero este es a la inversa Ok Por eso es que tienen que tener cuidado Cuando lo vayan a comprar Tiene que ser un microswitch a la inversa Entonces vamos a colocarlo aquí En su posición natural Nuevamente Nuestro equipo Vamos a probarlo A ver A ver como queda Tepamos Tepamos Colocamos la olla Y prendemos a ver Miren Ya el equipo está funcionando perfectamente Ok Saco Vuelvo a colocar Y funciona perfectamente Bueno Sin más que decir Bueno Les invito a que se suscriban Que me regalen un like Activen la campanita de notificaciones Para recibir este tipo de contenido Y muchas cosas más Que les tenemos preparado En este canal Dios te bendiga Hasta luego No 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 Gracias por ver el video.